Septiembre 23. Nuestro sacerdote intercesor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Hebreos 7.25. Lectura adicional recomendada. 1 Juan 2.1-11. El bien principal del hombre es estar unido a Dios, que es la fuente de la vida y de todas las bendiciones. Sin embargo, la indignidad del ser humano le aleja de cualquier entrada a Dios. La función propia de un mediador es ayudarnos en ese sentido, tender su mano para guiarnos hasta el cielo. El autor de Hebreos alude a los antiguos tipos de la ley porque, aun cuando el sumo sacerdote llevaba los nombres de las doce tribus sobre los hombros y su símbolo en el pecho, solo él podía adentrarse en el santuario de Dios mientras el pueblo se mantenía en el atrio. Hoy, apoyándonos en Cristo el mediador, podemos entrar por fe en el cielo, puesto que ya no hay velo alguno que se interponga entre nosotros y Dios. Dios se nos manifiesta abiertamente y nos invita mudadosamente a acudir a él. A continuación, el texto nos asegura que está viviendo siempre. ¿Qué promesa es esta y cuán grande es el amor de Cristo hacia nosotros? Cristo vive para nosotros, no para sí mismo. Tal como declara el apóstol, se le recibió en una bienaventurada inmortalidad para que reinara en el cielo por nosotros. La vida, el reino y la gloria de Cristo, todo ello estaba concebido para nuestra salvación. Cristo no tiene nada que no pueda aplicarse en beneficio nuestro, puesto que el Padre nos lo ha entregado para siempre a condición de que todo lo suyo sea nuestro. Paralelamente, este texto nos enseña que Cristo desempeña esta función como sacerdote, puesto que sólo un sacerdote puede interceder por el pueblo de tal forma que obtenga el favor de Dios. Eso es lo que Cristo está haciendo perennemente, dado que ese fue el propósito de su resurrección entre los muertos. A través de su perpetua intercesión, reivindica la función de sacerdote. Meditación La intercesión de Cristo es una doctrina gloriosa que, por desgracia para nosotros, raramente se toma en consideración en esta época. Sin embargo, es una de las verdades más reconfortantes de toda la Biblia. Saber que Cristo está orando por nosotros a cada momento, también en época de aflicción y dolor tan grandes que a duras penas logramos orar, puede darnos fuerzas para sobrellevar las cargas más pesadas. ¿Confías habitualmente en la intercesión de Cristo? ¿De qué manera puede reconfortarte más esta doctrina? Septiembre 23 El cuidado de Dios viene en muchas formas. En su paciencia. Él tiene cuidado de dar el tiempo suficiente para que la gracia realice su obra transformadora. ¿Cuándo fue la última vez que le presionaste en la maravillosa paciencia de tu Padre Celestial? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste su disposición para esperar? ¿Sabías que sin el increíble corazón paciente de Dios tú y yo no tendríamos esperanza? La paciencia de Dios es la que da tiempo a la gracia para que realice su obra. Cuando leo a través del Antiguo Testamento, me asombra la extensión de la paciencia de Dios. He pensado constantemente que si yo tuviera el control debido al grado de mi impaciencia, Adán y Eva habrían caído en la mañana. Jesús habría venido en la tarde y habría muerto y resucitado ese mismo día. Pero los caminos de Dios no son como mis caminos. Los años se acumulan sobre los años, las décadas sobre las décadas, siglos sobre siglos y literalmente miles de años pasan hasta que Jesús viene a aliviar con el desastre de la caída. Aún así, la Escritura dice que Jesús viene en el momento correcto. Romanos 5.6 Eso significa que durante todos esos años Dios preparaba al mundo para la venida del Salvador. También estoy impresionado por la paciencia de Dios con Israel. Vemos esto mientras leemos a los profetas. Dios no solo envía un profeta para admitir una advertencia. No, es una demostración maravillosa de divina paciencia. Él envía a profeta tras profeta, dándole a su pueblo oportunidad tras oportunidad para responder a su misericordia. También me redarguye la paciencia de Jesús con sus discípulos. Parece que nunca aprende. Aún en su ascensión, ellos están haciendo las preguntas incorrectas. Pero Jesús no se rinde. No les dice que ha tenido suficiente y que irá a buscar nuevos discípulos. Él da tiempo para que su gracia transforme a este grupo de hombres arrogantes y confundidos. ¿Cómo podríamos no estar agradecidos con la paciencia de Dios para nosotros? Él no nos exige madurez inmediata. No requiere que aprendamos rápido. No nos enseña una lección solamente una vez. Él viene a nosotros situación tras situación. Cada una de ellas controladas por su soberana gracia. Cada una de ellas diseñada para ser una herramienta de su transformación. Él trabaja en la misma cosa una y otra vez. No me gusta repetir las cosas. Quiero que las personas a mi alrededor aprendan rápido. Me duele que mi corazón aún no sea como el de mi Salvador. El cuidado de Dios no puede separarse de su paciencia. Es su disposición tierna a esperar la que permite que su poderosa gracia termine la obra de transformación. Agradecele a Dios hoy por su paciencia. Es su esperanza. Y mientras agradeces, ora para que te haga más como él. Dispuesto a darle tiempo a su amor para que realice su obra. Para profundizar y ser alentado, segunda de Pedro 3, 8 a 9.